Capturan a la caballota pandillera encargada de recoger extorsiones en el mercado de Aguachapán. Ha salido más información de alias La Caballota que ustedes tienen que saber. Fuentes policiales aseguran que Rivas es colaboradora de las pandillas y que colaboró en diferentes crímenes ordenados por un cabecilla que está preso. La Policía Nacional se pidió a conocer que será acusada del delito de extorsión. ¿Qué determinarán los resultados de las investigaciones de la Fiscalía General de la República? Estas extorsionistas tienen tatuajes hasta en el cuello. Vivían como reinas a quienes salvador nada les faltaba. Los gobiernos de arena y el FMLN tenían bien alivianados a estos mareros. Y tenían todo destruido, el país hecho pedazos, se estaban robando todas las riquezas. Estos pandilleros eran los que gobernaban nuestro país El Salvador. La gente le tenía miedo a estos asesinos porque ellos eran los que mandaban. Pero las cosas cambiaron con la llegada del presidente Bukele. A esta mujer le va a cambiar la sonrisa cuando le den los 30 años de cárcel. ¿Qué le dan a estas extorsionistas aquí en El Salvador? Voy a seguir con más información amigos y amigas. Señores padres de familia, eduquen a sus hijos. Después estos son los detenidos y llevados a prisión. Y ustedes padres de familia salen poniendo el grito a los cuatro vientos. Diciendo que son niños que la policía se los llevó por gusto. Estas niñas a veces crecen solo para hacerse unas grandes extorsionistas. Como la caballota, la extorsionista que capturaron ahora. A veces son las madres de estos niños que quieren seguir los pasos de ellos. Y terminan en la cárcel igual que sus padres. El consejo que les da el presidente Bukele es que no entren a pandillas. Y que no le crean a estos pandilleros cuando los quieran reclutar. Voy a seguir con otra noticia de lo que está pasando en El Salvador. La Policía Nacional Civil de El Salvador informó que capturaron a Ludwin Ulises Pineda Tejada alias Viejo. Lo capturamos por agrupaciones ilícitas en el cantón San Isidro Lempa de San Pablo Tacachico La Libertad. Alias Viejo reclutaba a jóvenes para delinquir con la pandilla MS-13. Se fue deportado de Estados Unidos hace algunos años por participar en diversos hechos. Gracias a la guerra contra pandillas podría pasar más de dos décadas en prisión. Estos veteranos reclutan a más jóvenes para que ingresen a sus pandillas. Y los ponen a extorsionar para que la Policía Nacional Civil de El Salvador los capture. Así es como estos mareros llenan sus bolsillos de dinero usando jóvenes a veces menores de edad. La Policía Nacional Civil les está dando parejo. Están metiendo a la cárcel hasta menores de edad. También personas de la tercera edad que a veces estas estructuras criminales se estaban ocupando para extorsionar aquí en El Salvador. Hasta los marihuaneros se están llevando. Están desarticulando. Todas estas estructuras criminales van a dejar de existir en El Salvador. Puedes seguir con más información de lo que está pasando en El Salvador. La Policía Nacional Civil confirma que mujer asaltante de pasajeros fue capturada y permanecerá en prisión. La Policía Nacional Civil confirmó que una mujer que asaltaba pasajeros del transporte público. Aparece en un video viralizado en redes sociales. Se encuentra detenida gracias al régimen de excepción. Se trata de una mujer que fue grabada por la cámara de vigilancia de un microbus que recorría la ciudad de Santa Ana. La mujer viajaba como una pasajera. Más sin embargo en un momento se levantó de su asiento. Y va hacia una de sus víctimas a quien despoja de sus pertenencias de valor. La Policía Nacional Civil la identificó como Astrid Payes Pineda. Esta mujer fue capturada en junio de 2022. Estará en la cárcel por los próximos 20 años indicó la Policía Nacional Civil. Esta mujer hace tiempo que pasó por mi canal pero no se sabía que era la ladrona. A esta mujer le van a agregar este otro delito que anda circulando por redes sociales. Estas mañosas son enviadas por sus maridos a robar a veces en los buses. No andan solas, andan otras mañosas con ellas robando en los buses. Se hizo justicia y esta mujer ya fue capturada hace tiempo. Ahora solo falta que le den más años por mañosa a esta pandillera. Según la información esta mujer ya había estado capturada en marzo de 2014 pero la dejaron en libertad. Ahora estos jueces corruptos no pueden hacer nada. Esta mujer se quedará 20 años en la cárcel. Bandilleros amenazan a la población para que no digan su ubicación para no ser capturados. Tanto un ojo de agua la libertad es su ubicación según los pobladores de la zona. Ya nos tienen aburridos estos inútiles, buenos para nada y feos. Más que una rodilla raspada. Estos son de estos cholos que andan amenazando en TikTok y después son capturados. A los días que yo los paso por mi canal sale que los han capturado. Es por eso que en este tiempo no hay que andar jugando con las leyes del Salvador. Después que no me acusen a mí de sus capturas ya saben que hay régimen de excepción. El presidente Bukele no quiere ver pandilleros ni en TikTok ni en Facebook. Voy a seguir con otra noticia de lo que está pasando en El Salvador. Les críticas a edecanes de taller Racing de Aguachapán por video en patrulla de la policía. Usuarios están cuestionando a las autoridades policiales para proceder con las jóvenes. Como lo hicieron con el mecánico en Aguachapán. Hace una semana su nombre incluso condujo una patrulla de la Policía Nacional Civil. El mismo reparaba las autoridades respondió. Le aplicaron al maestro a que el aquí debe ser parejo. Seguro Daniel Trigueros al ver el video donde las chicas simulan un arresto. Para luego subir el video a TikTok. Este video es diferente a que el maestro manejo la patrulla y dijo que se la estaba robando. Les dejé los dos videos para que ustedes los puedan ver y compararlos. Que es bien diferente a lo que hicieron estas mujeres. Solo simularon un arresto pero nadie arrancó la patrulla ni la manejó. Estas patrullas son del gobierno y no se pueden usar para jugar. A muchos los han capturado por ofender a la Policía Nacional Civil. Algunos bandilleros hasta se han tomado fotos en frente de las patrullas. Ofendiendo a la corporación policial y los han capturado. Gracias por ver mi video por favor denle me gusta. Gracias por ver el video.